Tinta fresca, cosa que ya parece que se acabó. Hola Omar, buen día, soy Mauro. ¿Qué tal Mauro? Un placer saludarte. Igualmente. La tinta fresca se acabó, viste, porque yo iba a las doce y pico de la noche, los sábados, o sea, el domingo a la una, a buscar el diario ahí cerca de lo delisco, y había olor a tinta fresca, pero ya no hay más ese olor. ¿Qué pasó? ¿Es de mala calidad? No, cambió, cambió el mundo. Es la revolución dentro de la revolución, en la tecnología vos ibas a buscar el diario con los nocheros, nosotros le llamamos los nocheros porque una y diez de la madrugada ya estaba al diario, buscando las grandes averías de Capital Federal, sobre todo en la esquina de Corrientes y Callao, teníamos un nocheros de muchos años, y llegaba al diario ahí, y bueno, aquellos que salían o andaban en la noche ya tenían el diario tempranito. Maravilloso, porque... Manchándose los dedos con ese libro. Qué lindo, era el cine, salir del cine temprano, tomar un cafecito, y esperar que el tipo saliera, o estuviera en el kiosco, apoyar a la pila de los diarios y uno lo iba a comprar. Era maravilloso. Era impresionante, y aparte de que estaban los especialistas nuestros, a muchos que nos gusta el diario, todo el lomo parejito, vos tocabas el lomo y era una plomada. Se estiraban los diarios en aquel tiempo, pero bueno. Son las épocas pasadas, muy lindas que nosotros vivimos. ¿Cuánto hace que no es así ya eso? Unos cuantos años, ¿no? Sí, yo te diría que la aparición del cable comenzó con la caída de la circulación de diarios, porque la noticia ya empezó a ser en el momento. Yo siempre digo que hay un clic en la muerte de Rodrigo. Yo recuerdo esa madrugada, yo estaba para salir a hacer el reparto, y veo en la pantalla de Crónica TV, el accidente que estaban pasando de Rodrigo. Nosotros te imaginás que el diario, al otro día, recién vino con todas las imágenes, las crónicas, lo que había pasado con Rodrigo. Ya era viejo, porque durante todo ese día los canales de cable de noticias estaban pasando la muerte de Rodrigo. Con lo cual te diría que ya, lo de Rodrigo, un poquito antes, ya el cable empezó a tener una gerencia fundamental, y después, bueno, ya con la revolución digital, con las plataformas digitales, y en la era de la inteligencia artificial, lo nuestro ha quedado aportado un bicho muy pequeño, pero que bueno, que va a seguir circulando. Al igual que el libro, que sigue teniendo vigencia, el día de la revista lo va a seguir teniendo, pero no va a seguir, obviamente. No, pero yo esperaba, básicamente, sábado y domingo, que era la salida del cine, porque además el suplemento del domingo sigue siendo extraordinario. Parece que fueran otros periodistas, otros suplementos, otros escritores. Es un lujo leer en la Argentina eso, ¿eh? Sí, Argentina también ha dado grandes plumas. Digamos que yo soy de la época en que en una discusión de dos lectores frente a un fiosco de diario, por cualquier razón, política, ideológica, social o deportiva, la discusión terminaba, si lo dice el diario, es así. Sí, también, lamentablemente, la crisis de confiabilidad en la sociedad llegó a todos los sectores, dirigentes sindicales, sociales, políticos, y también políticos, ¿no? Pero bueno, antes la pluma era muy respetada. Sí, sí, es cierto. La que consiguiera o no, con tu pensamiento, había plumas muy respetadas. Y en el deporte vos también sabes que era así. Sí, claro. Si lo decía tal periodista, lo escribía tal periodista. Sí, sí. El diario deportivo era muy respetado. Bueno, vos sos de esa generación. Yo soy de esa generación. Sí, sí, igual yo admiraba la anterior, porque para mí era el domingo de la mañana un placer que viniera el tío con la oración grande, desaforada, abrir las hojas y leer precipitadamente la parte política, económica, y yo quería falar la deportiva, tenés razón. Bueno, era así. O los comentarios y los análisis de la arte Palseri, por ejemplo, ¿no? Sí, eso fue el gráfico, más que nada. Eso fue el gráfico. Ah, bueno, el gráfico más tiempo, porque hemos vendido millones de revistas gráficos. Para nosotros el gráfico era... Lo esperábamos ansiosamente el lunes a la tarde en los kioscos de diario en la capital y el martes llegaba en la provincia de Buenos Aires. El gráfico era... ¿Qué fue? ¿La revista que más se vendió? ¿La revista que más se vendió fue el gráfico? No, la revista que más se vendió fue así, de crónica. Ah, bueno. Y después ahí estuvieron el gráfico, tuvo gente en su momento, gente, fue una revista impresionante lo que se vendía. Y más atrás ibas eran las fotonovelas, María Rosa, ¿te acordás? Es una fotonovela que se vendía impresionante. Y después teníamos otras revistas de la televisión, ¿te acordás? Canal TV, TV, TV... Claro, TV, claro. ¿Y qué pasó con todo eso? La violencia, antena, bueno, era... ¿Y qué pasó? ¿Se fueron fundiendo? No, eso fue... Un cambio. Fue avanzando, cambiando la tecnología, lo que te digo. Después también las distintas crisis golpean, porque el lector de diario nosotros siempre sosteníamos que era un hábito, y que si ese hábito se perdía por alguna razón, esto después no se retomaba. Y en las crisis también siempre perdías a algunos lectores. La quinta crisis económica que tuvo Argentina hacía que pierda lectores por la necesidad propia de sobrevivir con artículos primarios y no terciarios, como puede ser un diario en una revista, en una familia. Y eso también, por vez en cuando, cayendo, y finalmente, bueno, llevamos a la era de la inteligencia artificial de la cuarta revolución industrial que ha visitado todo el planeta. Para los chicos, Villiquen fue un hito, ¿no? Impresionante. Sí, Villiquen, Villiquen, y después apareció Antiojito también de García Ferrer, que fue impresionante. Sí, pero Villiquen es la, por antes no más, siempre fue la revista más importante para los pibes, educativas. Todos buscábamos, ¿te acordás? Para la fecha de patria, ibas a comprar Villiquen a la familia de la mañana semana antes de comprarte Villiquen, porque ahí ya tenías todo para llevar a la escuela, ¿no? Que te pedían las maestras. Para la mujer, vosotras, para ti. Y vosotras, para ti, temporada, después la revista, las burlas que eran de moda, ¿te acordás? Las revistas que vendían. Todo, yo compraba todo, Mar. La burla impresionante. Todo lo compraba. Yo me acuerdo siempre que la burla de temporada eran las 5, 6 y 7, 7 y 8 las que más se vendían. 5, 6, 7 y 8. 5 y 6 las que más se vendían. Porque venían los cambios de temporada. Ah, invierno. Sabe todo. Entonces, era una por mes, eran los 12 meses del año, pero las 5, 6 y 7 eran las que más se vendían. Se agotaban, la verdad que se agotaban. Se agotaban las revistas. Era un lujo tener un puesto de revistas. Era un lujo. Era un lujo de la cultura. Uno sentía que vendía cultura. Era maravilloso. Es un espacio cultural, este escorial. Además de comunicacional, es un espacio cultural. Y hoy nosotros lo estamos conformando también en los servicios de la comunidad. O sea, nos vamos reinventando. Porque, bueno, tenés, en caso Capital y el AMPA, la zona del AMPA, Capital y con Urbano, somos todavía 5.000 vendedores de diario que todos los días nos levantamos a la madrugada para hacer esta tarea tan linda, tan hermosa, que tanto te vincula con el hombre y la mujer de a pie, con el vecino, con el ciudadano que va a trabajar. O sea, hay una relación hermosa ahí. Hay una relación de confianza con los vecinos. Hay una relación, hay una confiabilidad increíble, impresionante. Bueno, dejemos este viejazo que delata nuestra edad. Dejemos esto. La gente dice, todos los jobatos están hablando hace 50. Ah, y sí. Qué suerte que llegamos a esta edad, por lo menos. Bueno, pero digámosle que también nosotros usamos pantalones chupines, ahora nos modernizamos también. Vos usamos chupines. Qué divertido. Está divertido. Me alegro mucho hacerte reír. La verdad que levantarse en esta etapa... No, catastrófica de la Argentina y reírnos ya es un milagro. Bueno, lo de ayer fue muy bueno. Lo de ayer fue muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que lo veníamos trabajando hace muchísimo tiempo un grupo de dirigentes, en particular de Nuboyasqui. Lo veníamos hablando hace un año y medio. Tantas marchas, tantos encuentros en la calle. Empezamos a hablar y ayer de lugar. Che, ¿por qué no vamos camino a la unidad? ¿Por qué no volvemos a hacer una sola central? ¿Por qué tenemos que estar viviendo en un momento tan difícil de la Argentina? Y lo que viene parece que sigue siendo... De esto te hablo hace un año y medio, dos años. Y un día me invitó ahí a la Cámara de Diputados. Yo ya había terminado mi mandato. Y fui a comer con él y ahí empezamos a gestar esto. ¿Por qué no empezamos? Y vamos hablando con las otras organizaciones sindicales, con los otros compañeros. Las siete antes tenemos la intención. Bueno, yo lo abrí en el frente. Lo hablé con Moseano, lo hablé con Pignanes y Marta. Lo hablamos con Palazzo, con tantos compañeros. El Solito García de Césimo Hugo. Muchísimos compañeros. Somos como 80 gremios que estamos ahí en el frente sindical. Nos fuimos hablando y bueno, se fue gestando. Encuentos, reuniones, conversaciones. La calle nos juntó. Las marchas, las luchas, las situaciones que vivimos. Muchas organizaciones sindicales de intervenciones, allanamiento, procesamiento, persecución. Sistemática que estableció el gobierno actual. Hizo que, bueno, fuéramos construyendo eso. Y ayer fue un día para mí de mucha importancia y trascendente porque ya hay dos sectores muy amplios y muy grandes del movimiento sindical argentino que están dispuestos a solidar. Y justo después de unos pocos días de que el 27 de septiembre se cumplieran 83 años de la Confederación Calde del Trabajo, que la CETERA y que la CTA, que viene mayoritario en la CTA, haya decidido en un congreso soberano volver a incorporarse a la CGT, no es un dato mayor. Así que hay que hablar con otras organizaciones, con el secretario de la CGT, y ahora seguir en esta dirección. Ojalá lo concretemos muy rápido esto porque el próximo gobierno también va a tener un desafío enorme y necesita de la unidad de las organizaciones de los trabajadores y sobre todo porque te lo piden abajo en la base. Viste que hay un cantito, cuando vos haces una asamblea, un plenario o una marcha, ¿qué te canta? La unidad de los trabajadores a quien no les gusta, se joden, se joden. Eso es bien peronista, ¿no? Eso es bien peronista. Te piden la unidad desde abajo. Porque yo siempre digo, el problema no es la base. El problema es por los dirigentes, por vanidad, el mezclado, el personalismo. A veces hace que nos dirigamos. Muchas veces. Dirigentes sindicales, políticos. La base siempre quiere la unidad. Porque quiere el bienestar, porque quiere estar mejor, porque lo merece, porque es un derecho. Y cuando vos te dividís arriba, viste el dicho, ¿no? Vos te dividís y se benefician otros. Sí, sí, sí. La división les conviene a aquellos que no vienen con buenas intenciones. Entonces, es muy importante lo del trascendente. Y además que cerró este congreso de la CTA con 15 organizaciones internacionales. Estaba la gente de la UGT de España, la Confederación Sindical Internacional, la Confederación Sindical de las Américas. Y lo cerró nada más y nada menos que el candidato de frente a todos. El doctor Hernández, que todo indica que, salvo un milagro que no creo que suceda, va a ser el próximo presidente de los argentinos. No, son 20 puntos arriba. Y Macri deteriorándose cada día. Si da vuelta esto, hay que replantear toda la vida otra vez. Si no, ¿qué pasó acá? Coincido. Coincido porque sería una vergüenza para nuestro propio país. Porque si vos dejaste en cuatro años cuatro millones de pobres más, llegaste a un nivel de indigencia del 8%, produjiste casi 300.000 empleos de trabajo registrados, mal informalidad, empleamiento, inflación, pérdida de poder adquisitivo, no se puede suicidar la sociedad, votar esa propuesta que evidentemente ha dañado tanto y ha sido un caracate. Además, un desinterés por todo, una apatía por... Si gobernás, gobernás, flaco, gobernás mal o bien, pero gobernás del frente. Un desinterés por todo, una apatía, una sola necesidad de hablar del lenguaje yoga, estaremos bien, pero iremos mejor. ¿Qué parece el pibe que hace eso en C5? Claudio Fernández, o sea, Claudio Domínguez, Claudio Domínguez. La verdad es... Claudio Domínguez. Y es Claudio Domínguez, que viste, estaremos bien, hermano, cuídate. Con una diferencia, que él nos ganó un concurso de Odol, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, el pibe sabía un montón. Sí, tenés razón. El pibe sabía todo. Hoy estás brillante, estás estupendo, Omar, muy buena metáfora. Me la voy a anotar. La diferencia... Ya me la anoto, la diferencia con Claudio Domínguez, que por lo menos ganó un concurso de Odol. Otro viejazo, Odol pregunta. Te tiro bien la televisión, que te voy a estar mirando. Dale, gracias. Abrazo grande. Chao, Omar. Abrazo grande. Chao, querido. Igualmente. Gracias. Omar Plaidi.